Me gustaría contarles un poco, muy brevemente, mi experiencia personal. Hace 83 días falleció mi madre de un cáncer terminal. He estado 15 años intentando encontrar el momento perfecto para sentarme con ella, hablar de mi homosexualidad e intentar arreglarlo. He leído sobre psicología, teología, sociología, antropología, he consultado a imanes, a curas, a neurólogos, solamente para entender qué pasaba entre ella y yo, cuál era el mecanismo cultural, sociológico, biológico que hacía que no nos pudiéramos querer. Y si era ella una mala madre o era yo un mal hijo. Y os voy a leer... Os voy a leer las palabras que escribí justo cuando falleció. Con la puerta cerrada, las sábanas sudadas y su cuerpo respirando cada vez con más dificultad, canté alto para que me escuchara mientras trataba de no empapar en lágrimas el Corán que tenía entre las manos. Lloré como si cayera la bomba de Hiroshima en nuestro cuarto. Y no tardó en aparecer un odio que no sabía a quién tenía que dirigir. Quería quemar la casa, tirar con fuerza de las cortinas, destrozar los muebles y gritarle a todos esos familiares que esperaban fuera. Quería colgar a todos los culpables de que mi madre y yo no nos hubiéramos podido querer. Pero no sabía con certeza quién había sido. Ahora, pasados unos días, estoy empezando a comprender qué era. Era el miedo, el miedo que nos teníamos mutuamente. Un miedo instrumentalizado durante décadas por un sistema que se basa en remarcar la diferencia. Los grupos fundamentalistas islámicos han silenciado sistemáticamente cualquier evidencia histórica de lo queer en el mundo árabe, pero es que el homonacionalismo de Occidente ha puesto todos sus esfuerzos en asociar el islam y lo árabe con el terrorismo. Si yo hiciera caso de la visión occidentalista, mi madre sería una homófoba, una terrorista y una retrógrada y tendría que haberse muerto. Si yo hiciera caso a la versión extremista islamista, yo sería un pervertido occidentalizado y traidor de mi cultura y también tendría que morir. Entonces, como ven, ese miedo y ese odio no eran naturales en nosotros, no tenían nada que ver con nosotros. Las personas queer en Palestina se enfrentan a un sistema de estigmatización, de vigilancia y de represión provenientes, en primer lugar, por el sionismo. En primer lugar. Y en segundo lugar, por la LGTB-fobia presente en la sociedad palestina. Pero es que les voy a decir una cosa. La LGTB-fobia existe en Palestina, en Israel y en muchas otras partes del mundo. Pero la primera amenaza de las personas queer en Palestina es el genocidio. Es la ocupación militar de sus vidas y es el borrado de su identidad. Por lo tanto, el señalamiento de la homofobia palestina es tan solo una estrategia para limpiar la imagen de Israel. La lucha por los derechos queer de los palestinos pasa inevitablemente por la liberación del pueblo palestino. Porque es una lucha para conseguir una sociedad mejor. Y una sociedad que lleva sometida a 100 años es imposible que mejore. Hasta que no dejemos de financiar, apoyar y justificar las acciones colonialistas y genocidas. En primer lugar, del Estado de Israel y en segundo lugar, de la Unión Europea y Estados Unidos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.